Ave Maria Grazia Pena Tonius Tecum Benedictatum Imunieribus E benedictus Fructus sentis Tui Jesus Santa Maria Mater Tei Ora Prolobis Pecatorbos Nunc E benedictus E benedictus E benedictus E benedictus Ave Maria Ave Maria Grazia Pena Grazia Pena Grazia Pena Tominus Tecum E benedictus E benedictus E benedictus E benedictus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!